también tuvo eso, él no descansaba, estando pegado, él no descansaba, él venía de una fiesta y de una vez oye, Bladuran fue deteriorándose poco a poco sí, deteriorando, pero lo que pasa fue, él se busca una pareja, tú me entiendes, muy joven y yo no estaba de acuerdo con eso, porque ¿y tú crees que eso fue que hizo? eso fue esa época, porque cuando tú ya tú estás en una edad y te busca una muchachita, tú me entiendes, ella se va a buscar otro tigre por otro lado y se abujó otro ella clarinete, no, pero tú viste que tú señoras y señores, el perseguidor, un poquito triste, pero el espectáculo debe comenzar estamos viendo a ver cómo viene el heredero estamos hablando del hijo de Blas, Durán, Sammy Durán, a quien yo lo he bautizado con el nombre del heredero vamos para que él nos cuente la historia completa de Blas hay mucha gente hablando de la historia de Blas, ¿sabe? mi hermano atacando hay mucha gente hablando de la historia de Blas, pero nadie se sabe la historia como tú porque nosotros estuvimos juntos en aquellos tiempos desde el comienzo y tú como eres hijo de él ¿cuántos años tú tienes, Sammy? yo te, la edad no se puede decir no, 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 pero más o menos saber de cuándo, para dónde yo sé que yo soy de los peluches yo fui quien le puse el nombre a los peluches porque Blas cuando Blas salió de Aníbal Bravo que hizo Solqueta, que estaba en Teliantilla que los músicos se fueron con Jerry Valga Blas se le desbarató Solqueta ¿verdad? sí, entonces Blas estaba pasando trabajo ¿blas tuvo una orquesta antes de Aníbal Bravo? claro, Blas empezó con el combo Candela de Nagua Blas empezó con Félix Quintana un bachatero de Nagua, Félix Quintana en tribu, andaba por ahí cuando entonces, después vino aquí a la capital entonces volvió a Nagua entonces ahí pero nada más tocaba en Nagua no, lo pusieron a cantar con el combo Candela de Nagua que grabó también, tuvo éxito que grabó que ese tema se pegó porque eso era en los 70 pero antes de que tú nacieras yo no estaba nacido ahí cuando yo, un niño, yo escuché a Blas con un disco que se llamaba Clavelito no Clavelito, ya cuando Clavelito ya hablaba era, ya hablaba cuando Clavelito, Blas estaba con Aníbal Bravo pero, no, 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 no si, lo que pasa no, lo que pasa es que Blas estaba con orquesta y grababa con audiogramas récord producción aparte de bachata, ¿sabes por qué? porque la bachata era marginada y Blas tenía vergüenza tú me entiendes, casi los bachateros no hacían show los bachateros nada más ¿tú sabes de qué año es Clavelito? del 67 pero si, dale tu querer dame otra vez de tu bota 67, me dijo Blas que grabó eso porque yo, yo, acuérdate pero ya, ya en ese tiempo ya Blas estaba pero Aníbal Bravo estaba era un niño no, lo que pasa por eso fue que oye, Blas estaba con Aníbal Bravo y también grababa bachata porque aparte él merengue porque Blas no era Blas era socio estaba Bobby Rafael estaba el muerto ¿cómo se llama? Tony Sebal Tony Sebal estaba Azul Frido y estaba Lalo Lalo en la conga pero Aníbal Bravo ¡oh, morena! sí, entonces Blas grababa también bachata aparte pero entonces Blas hizo una gira con un medido paredes para Nueva York y entonces Aníbal Bravo hizo y registró la orqueta al nombre de él porque era de los dos ¿oh, era Blas y Aníbal? sí, porque oye Blas estaba con Juan Luis un mulato y entonces ellos le hicieron un convoy a Juan Luis y un mulato hicieron la típica dominicana entonces Blas era el cantante era cantante y Bobby Rafael Silfrido y Blas había muchos cantantes porque estaba acá lo que también no era lo que tocaba la cosa pero que hacía su show atrás entonces Blas fue a Nueva York entonces cuando regresó Aníbal Bravo registró lo que está el nombre de él entonces Blas no quería no quería estar con él no, porque no somos ocho y hizo la nueva fuerza de Blas Durán que estaba en Teneantilla que ahí fue que Anthony Río le puso el toro ahí fue que Anthony Río entonces también duró un tiempecito también se de culo como dicen se fue a pique estaba la mitad la otra casa de allí sí, sí, sí porque Blas tiene como 10 casos ya entonces entonces ahí fue que ahí fue que Blas todos los músicos se le fueron con Jerry Varga y Blas se quedó en olla se quedó y nosotros en Kao allá Blas siempre picaba que lo mandaba José Manuel Calderón lo mandaba a picar ahí fue que Blas diodía a lo moreno que hago y ahí un amigo le mandó 100 pesos habla habla de Nueva York y le dio porque Blas quería grabar un tema que quería grabar bachata entonces eso era lo de él pero porque no le podía llegar porque venían estos tigres entonces ahí grabó el motorcito que metió Pipi mami llegó tu motorita como yo no tengo carro para pasear con mi amorcito me consuelo por pasearla en mi pobre motorcito ese fue el primer tema que Blas grabó y del otro lado porque eran sencillos del otro lado estaba la mujer que quiero me botó ay sí ay sí que esta noche venga eso fue lo primero entonces él me mandó a mí a la Duarte a venderlo a venderlo disco claro que para él 45 si en ese tiempo estaba pegado el solterito del sur y hoy ando y tonizando de San Cristo a Marí cuando yo fui a venderlo me decían mira esto es el que está pegado entonces le digo yo ya no está comiéndose los brazos le digo yo no lo quiero le digo yo no lo quieren los temas y me dice él y que no pues mira una cosa déjase una conciliación dile que tú se lo va a dejar déjale 5 a todo esto y ve el lunes a cobrarlo y yo le voy a hablar nada más vendí 3 de 200 digo que cuando fue el lunes muchacho parece que ya cayó en gracia porque él le metió le metió la guitarra la eléctrica algo moderno tú me entiendes porque él estaba buscando porque la bachata era marginada y Vlad vino con un estilo diferente que dicen que de que Anthony Santos fue el que sonó primero mira primero primero sonó Luis Vargas el que fue el que sonó en FM el primero que sonó en FM fue Vlad Durán no porque Luis Vargas era una copia de Vlad Durán claro pero Anthony Santos no dice Luis Vargas Anthony Santos está muy Anthony Santos eres un minero de Luis Vargas es el tercero bueno que la gente habla por eso yo me siento ni nada y me siento tú me entiendes porque que hable la cosa como es el primero que sonó la bachata en FM fue Vlad Durán porque Vlad Durán le abrió la puerta a la bachata cuando era marginada tú me entiendes ahora Vlad Durán no Vlad Durán estaba pegado pero Vlad Durán no sonaba mucho en la radio sonaba en todos los colpadores y en todos los dijeros eso mentira del día diablo como dices eso un blazo sonaba porque cuando una persona está pegado lo suenan obligado porque la gente llama yo me acuerdo cuando yo estaba en el malecón si más sabor mujeres hembras en pleno navidad sonando mujeres hembras porque entonces después de mujeres de mortorcitos blagrabo mujeres hembras porque de ahí vendimos unos cuantos no que te voy a decir que cuando fui el lunes me pagaron todos los temas entonces vendimos como 10 mil copias entonces vino Vlad y grabó mujeres hembras aquí le traigo un consejo cuando te vayas a casar no te cases con un loco no se vayas a equivocar internet toma lo que te mandan eso fue eso fue eso fue lo que le abrió la bachata porque del otro lado estaba la quiero un millón la quiero un millón yo la quiero un millón ay cómo no la voy a querer si ella fue la que me rompió la medalla soltadora lo tope eso fue que pegó la bachata ya no es cuando ve que que pladuran forma entonces los peluches doblas duras en ese tiempo cuando los músicos se le fueron con jerry valga con cinco músicos pero jesús martínez que en paz de cáncer pero él él le dijo él nada más con tres cuerdas él tenía una guitarra completa y tenía una guitarrita yo yo quiero grabar con esa nada más de cuatro cuerdas y eso no más cuando todo y eso le dio un toque diferente cuando tú entras a la orquesta yo cuando se pegó porque entonces yo vendía rico y yo me buscaba un truco de cuarto lo dijo porque no me pide que venga no eran a 150 y yo le subí entonces cuando llegaba yo vendía aprendiendo porque éramos nosotros porque nosotros entonces yo era que salía para la calle a venderlo entonces yo vi que los chicos estaban pegados y yo dije pero venga acá la gente se está matando por este producto entonces no subieron y le subí una peseta le subí una peseta y al LP le subí un peso oye manito cuando yo fui un lunes que yo fui a fama record que era ya en Jaina que iban a buscar lo digo cuando la duerte con París oye porque la gente me esperaba ahí cuando porque yo llamaban a la casa en ese tiempo no había saber quién yo era con Nelson López pero que por eso por eso cuando eso habla fue que se le va la troqueta y yo estaba en la casa entonces para que avante la guagua yo me di déjame cobrar porque estaban demasiado en olla entonces yo duré un tiempo llevando ese sustento pero se pega habla se pega habla no entonces sabes cuándo fue que yo entré a lo que está porque tú sabes que uno es y quiero entonces cuando vienen de una vela y quiero no el que lo firmó fue cuando la cubana hizo así para ellos ese dinero y cogió todo el mercado cogió el derecho de aquí y que yo yo me quedé porque no sabía hablar después no me pagaba me daba 10 pesos y que desayunas y yo dije y cuando yo subí lo digo que yo me gané casi tres mil pesos antes de llegar a de la para pero se dio cuenta cuando fue a cobró un cheque a forma rico que yo no pude ir entonces hablar con los más no es que me lo vende tanto si que hay desgraciado que me está robando no pero ya ahí él vendió un fallo que no puede ir ahí se le hizo negocio con cubanes y le dieron ya le dieron ya su cuarto ya todo lo derecho entonces yo no hacía nada entonces empecé como man boy como si cuando tú como yo no vende lo dijo ya todo el mundo ya tenía su distribuidor aquí ya la era ya le dieron una moña fuerte yo no estoy haciendo nadie obla pero no 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 yo estaba el que dice blato porque había ya instrumentos empecé como man boy me dice eso martínez pero usted no canta pero usted hijo de un boletillo y nosotros somos los peluches en agua me dijo de que cante sea algo en me acuerdo yo en en el play del agua y me dijo cante entonces claga la que no la va el primer disco que yo cante con los peluches fue la agarradera la agarradera que no la bailo yo la bailo con un fetilo de bachata y en todos los en todas las fiestas yo cantaba la agarradera pero también cargaba mi instrumento y entonces después me metí y hacía tres temas pero que ahora llegaba pero ya yo tenía una fanaticada y la muchacha me dice pero venga tú dijeron bla pero ven acá no pon ese muchacho porque eso no está bajando el prestigio porque el manboy y también jalando todas las chamaquitas además las chamaquitas me ayudaban a cargar los instrumentos y todos los músicos con su aceite por allá yo cargando instrumentos y la chamaquita ¿por qué tú haces eso? y yo le decía no porque tú eres mi papá tú me entiendes para las cotorras y sin pagarme un chele no te después me le dijo papi no que no caiga instrumentos porque eso le quita prestigio entonces también moreno no caiga instrumentos pero tampoco bonboy ya no aparecieron ¿a cuántos países viajate con bla mira bla viajó yo llegué a venecia y tal alemania españa venecia y tal es lo mismo no porque es lo mismo uno cuando uno iba a suiza uno iba a italia milano yo te diciendo todo es lo mismo en europa todo a todos los países porque bla durán fue el primero que viajó cuando antoni santo vino que ahora que en el mar ya dios y dios ya habla ya yo estaba ahí en esa tarima con mi papá clarinete pero claro y esa baila en el madison nosotros lo presentamos en el madison con el el gran combo joni ventura fernando villalona celia cruz un un fenómeno musical con un fenómeno musical cuando nosotros salimos ahí acabó con celia cruz no sé porque en realidad ok vamos 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 que pasó con blas o sea que le provoca esta enfermedad de parkinson a blas que fue tan dolorosa o sea que pasó cuál es el origen de esa enfermedad no tú sabes bien que la veje no no pero no por la veje porque hablaban que tiene 82 años cuando murió cuando se le vino la enfermedad tenía 70 él fue bien fuerte tú me entiendes blas fue un campeón tú me entiendes porque mira blas le dio trombrosi le dio tú me entiendes le dio el parkinson cuando eso cuando el operar él estaba siempre nervioso así entonces yo lo llevé porque yo hice par de gira con el pan de mayor yo le buscaba porque yo yo me fui en el 96 para nueva york entonces ya yo tocaba allá yo tenía mi grupo yo lo llevaba fuimos juntos a Bocavisa no te acuerdas claro si no la dieron entonces ahí se me puso malo allá en nueva york en nueva york se me puso loco entonces me han llamado 911 y lo llevamos al hospital entonces me dice hay que quitarle un líquido que estaba en la espalda que que eso es que lo tiene temblando pero él puede quedar inválido entonces que tú me dices entonces yo le dije quítense lo que se queden valen no importa hicieron así le quitaron el líquido y él dejó de temblar pero también él se volvió tú me entiendes no no porque después del líquido duro mucho eso es después del líquido el vino y cantó con roberto niño y hacía primero cuando yo llegué tú me entiendes pero él dice que lo querían matar allá pero mentira el cabal que tenía problema entonces los médicos lo le pusieron una camisa de fuerza entonces él dice no me quieren matar entonces cuando él vino él vino de que yo me arrepentí porque yo dije le pedí a dios porque me querían matar en Nueva York eso está bien que se arrepintiera estaba bien pero yo le decía cada vez si yo le dije no lo quería matar ¿tú crees que a Blas Duran le afectó la mala noche? Blas Duran cuando terminaba la fiesta se iba para su casa mira eso depende porque hay personas hay personas que son artistas y siempre han pasado mucho la mala noche y tienen ya porque mira José Hito Matea José Hito Matea pasó por mala noche ¿tú me entiendes? lo que pasa es que hay artistas yo no sé si es el caso de Blas porque Blas yo ni sé a mí me dijeron que Blas bebía mucho y a lo primero y fumaba cigarrillos y si salía de la fiesta a beber y a vagabundiar para la calle y entonces no dormía no eso te va Blas también tuvo eso él no descansaba estando pegado él no descansaba él venía de una fiesta y de una vez dijimos que salí para ir a brulugiar porque él no descansaba él era medio picaro y entonces tenía un par de bolitas por ahí y ya engañaba tu mamá en un clarinete por eso que lo dejó por el final que volvieron a estar juntos volvieron a estar juntos por eso lo dejaron porque en realidad él por eso que tuvo como once hijos yo lo conozco todo porque el único que lo conozca es lo conocido dijo que yo no sabía que era un hijo de él ahora después porque yo he tenido que bregar con la puerta de Blas que ha tenido que darle seguimiento a cada proceso di una cosa oye la duran fue deteriorándose poco a poco si se deteriorando pero lo que pasa fue él se buscó una pareja tú me tienes muy joven y yo no estaba de acuerdo con eso porque y tú crees que eso fue eso fue esa época porque cuando tú ya tú estás en una edad y te buscó una muchachita tú me entiendes ella se va a buscar otro tigre por otro lado y se buscó otro ella clarinete pero tú viste tú no fuiste tú viste que es el mismo tú fuiste él que hiciste la huelga entonces no quería no quería no estaba atacando lo primero ella haciendo lo malo dice que los hijos no quieren sabe de Blas no vienen a verlo y yo tenía un mecho porque ella estaba pullando con otros tigres si yo no hago ese reportaje si yo no hago ese reportaje no hacían el melillo y le estaba dando le estaba dando una pastilla de mujeres embarazadas para el caso zombie bien bien ella mata zombie para que no comiera y gracias a Dios nosotros se lo quitamos y gracias a Dios por durar duró porque estaba muerto y estaba zombie estaba muerto nosotros pensábamos que se iban a morir y gracias a Dios duramos cuatro años con él disfrutándonos y comiendo bien que en su último tiempo él la pasó bien porque cuando la estaba pasando mal la estaba bueno se lo mudaron para acá y se reconcilió con su familia y bueno sí entonces ya pasó todo esto tú estabas en la ciudad de Nueva York entonces ¿cuáles son? vamos a hablar ahora de los planes del hijo de Blas de Xavi Durán ¿qué es lo que tú tienes planificado hacer? mira yo siempre he tocado yo siempre aunque no esté pegado porque ahora es muy difícil ahora es complejo y no es tan complejo porque tú metí un dico en las redes sociales y si estás civil claro que antes para pegar un dico no, 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 no es mejor pero también ahora todo ahora si tú vete algo en las redes y gusta y puede tú me entiendes pegarte salió un carajito de cantar y ya es rico hace un mes antes era mejor porque antes el que salía yo desde que salí el sábado corporal todo el mundo me dio y ahora yo voy para el Tremicro yo me di en la DMV quizá contigo ahora me van a ver la plataforma de Tremicro llámese todo ello de Tremicro si ellos meten el producto en Tremicro canal YouTube por ahí usted ve muchísima gente si no, mira yo tenía una gira ahora para Europa tú ves y falleció Blas pero como quiera yo me dijeron yo no la voy a tumbar porque nosotros lo que hacemos ¿qué planes tú tienes en función de que ya tu papá no está en la tierra tú ¿qué tú estás pensando hacer? seguir trabajando seguir trabajando tocando ahora la gente quiere oír esos temas porque nadie hace esos temas el total mujeres hembra yo voy a hacer todo ese tema ya ustedes saben ¿y lo va a grabar de nuevo? hay posibilidad hay posibilidad ¿mujeres hembra? si tú quieres esa voz de Blas pero tú no me estás oyendo yo hablo durísimo le grabó uno a la amiga tuya uno de que había lo hiciste que bien te saqué de la tiniebla oye y te hice una afinaísima como y te hice una gran mano te digo lo que ansiaba sin pedirte nada a cambio y tú me diste mal pepe oye que afinación va a ser yo no tengo esa voz bueno pero la voz de Blas no no tú sabes que era original pero que en realidad tú lo persigues claro clarinete igual el perseguidor el perseguidor entonces entonces que tú tienes aquí tú vas a armar el grupo ahora tú no vas a esperar que Blas pasa luto ¿por qué? eso fue lo que Blas me dijo Moreno quiero que siga tocando mi música no te pare yo estaba un poquito muchos criticaron yo no estaba muchos criticaron que ustedes pusieron música eso es lo que él me dijo que quería alguna vez había un par de gente que no estaban de acuerdo tú me entiendes que era evangélico pero él se metió evangélico ya a los últimos no te lo dijo de él ¿están ahí? ¿están ahí? ¿cómo te va a poner el legado o el hijo de Blas? yo ¿sabes? ¿cómo fue que tú me dijiste? el hijo de Blas el hijo de Blas el hijo de Blas claro el hijo de Blas el hijo de Blas vamos a venir contigo que tú no eres el hijo de Blas claro porque hay otro porque Blas no puso Blas Durán a toito entonces el manito que yo tenía siempre es Junior y una vez cuando yo debuté en Sábado Corporán fue Lupe a pelear porque en ese tiempo él estaba pegado pero Lupe no es tu mamá clarinete ¿y por qué ya fue a pelear con el suyo? porque el hijo de Blas parece que ella quería más a Junior no Junior es este no porque para que yo le diera el nombre a Junior Junior canta Junior canta pero no quiere que él cante reggaetón pero que no tiene eso él tiene que ponerse en eso él tiene que ponerse con los peluches conmigo yo hice un video que salimos los tres oye y no quieren sugerencia para el proyecto sale con los peluches entonces le ponemos los hijos de Blas no ahí está ya Jaira y está el otro Junior no es que ya Jaira evangélica dice ella ella dice que ella ella quiere grabar una balada dice que yo me 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 no 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 Félix me siento tú me alegrado de la vida ¿sabes por qué? porque yo me sentía muy triste yo lloré desde que me dijeron la historia desde que me dijeron que Blas murió pero yo yo estoy triste pero en paz en paz porque estaba sufriendo mucho a la gente exacto porque estaba sufriendo no lo mismo que se muera una gente que anda caminando a que se muera una persona que ya no puede valerse nadie hablaba ya mira y nosotros gastamos mucho dinero la gente estaba diciendo no que Blas que los abandonados si ustedes supieran no 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 tenían como un año luchando con nuestro viejo con nuestra porque nosotros lo queríamos porque feliz peña en la primera entrevista de que los hijos lo abandonaron que no lo querían los hijos nunca lo abandonaron los hijos siempre tuvieron ahí yo siempre tuve ahí pero después se arrepintió después que él dijo todo eso se arrepintió si aquí lo dijo no mis hijos me quieren aquella no no porque lo tenía sedado lo tenían tú me entiendes es verdad lo cedo para que lo hablas si si lo que te quiero decir que nosotros yo de mi parte yo como tocaba con los peluches yo fui que ova y yo fuimos que le pusimos el nombre a los peluches aunque el plan lo tenía registrado pero yo fui que le dije los peluches porque cuando yo dejé de mambo y yo me metí en el frente yo era un bonitillo todavía estoy un bonitillo todavía era un bonitillo pero ahora tú tienes 40 años tú no lo quieras decir porque Blas te tuvo a caer Blas murió en 82 pero todavía todavía entonces seguimos con los peluches ya lo que sabes me de bien me de bien la cual la mamá de Vladimir de Vladimir de Vladimir estaba allá pero el lube la quería cuando en ese tiempo mi mamá la que ya estrujada pero ahora la perdonó ahora la perdonó yo le dije mire Lupe mire la que te quería estudiar y le dije ya 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 pasó ya para los pueblos muertos de Dios el tiano no Lupe Lupe ya estaba pero ¿no viene Jennifer? ¿qué le dije a Jennifer? Jennifer me dijo que no quiere venir a verlo porque ella lo quería ver en vida porque ustedes estaban planificando pero yo me quillé también con ella Jennifer debiste de venir ¿sabes por qué? porque en realidad tú mismo que está aquí todos los hijos entonces hay que tener mucha gente hipócrita ¿qué hipócrita? no estamos en eso no porque tú tienes que perdonar perdonar perdón hasta tus propios enemigos hasta todo el que te hizo maldad perdónalo si no lo vamos a hacer felices claro y no vamos a llegar a la gloria claro porque lo que hay que ser feliz mira yo le dije a todos mis hermanos había una cuanta que andaban ahí buscando herencias y que vinieron aquí ¿cuál herencia? si la herencia está allí ya incautada claro entonces yo le dije toda la herencia se gastó hasta tuvimos que vender una casa porque no vamos a estar pasando vergüenza hay un video donde Abla Durán se ve en el banco buscando los chelitos que él tenía y cuando le preguntaron la dueña dijo no, ella se lo fue alto y lo retiraron ella se le quedó con ella porque ella desde que pasó desde que traímos plata para acá una vez ya se fue para el banco porque la gente lo que piensa en el dinero la gente no piensa en salud en nada todo este mundo está dañado la gente lo que piensa nada de la orquesta grande ni nada Blas Duran hijo y los peluches ya el hijo de Blas yo voy a tener bien el hijo de Blas porque para que el nombre de Blas Blas Duran Juno el hijo de Blas porque tú eres Sammy Durán Sammy Durán el hijo de Blas el hijo de Blas Sammy Durán es el nombre porque vende tu nombre sí, Sammy Durán es el hijo de Blas oye yo voy a ver desde que yo yo me llamo Sammy Durán y me llamo Blas Duran Jr pero el hijo de Blas el hijo de Blas claro porque los juniors bueno el hijo de Blas el hijo de Blas yo nunca vi no, no, no hoy me llamo el hijo de Blas nada más solo que lo que lo que no lo cantan siempre salen cantamos malo que los papás me conoció doctor Luis Peña mira de que Tito Pel de Junio sin que tocando timbal ahora tiene que bajarte si lo ha honrado ha honrado su papá nuestro saludo aquí para Andy tengo que andar de hacer una entrevista además es amigo mío es un muchacho buena persona sufrió mucho con la muerte de su papá yo espero que tú tenga éxito Sammy el barrancadino 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 también se va a integrar Roberto Niño Roberto Niño tenemos un espectáculo con Roberto Niño mira él me dijo búscate el día del 10 al 20 entonces yo no sé porque tú me entiendes tú sabes que para cantar todo lo dijo de verdad para cantar el chaval mira yo te mira vamos a que el día tú y yo para que tú vayas con la cámara porque el chaval me dijo que iba Joey Vera me dijo que iba a cantar a Humenade Habla cantando un tema todos ellos no cantaron un tema que vaya a cantar un solo tema de verdad el que quiera clavelito eso lo vamos a grabar tú me entiendes una producción una producción que salga para la calle Joey Vera cantando usted sabe ya Joey Vera cantó que bien lo hiciste pero puede cantar clavelito puede estar pelando fue juguete de tu amor eso lo voy a cantar yo porque eso me gusta fue juguete de tu amor y el engaño no eres tú que lo vas a hacer eso te dije ya hay la hermana mía hay que dejársela antes ya vamos cuadramos a mí feliz gracias te agradezco tú me entiendes me alegraste la vida porque en realidad tú fuiste compartiste mucho con Blas tuviste un programa noticiero informativo hay que decir que Blas no solamente es el padre de la machata moderna sino también que es el padre del humor moderno él fue quien puso los cuartos para que salieran la opción de la 12 noticiero informativo bueno para la opción no pero para noticiero informativo y de noticiero informativo aparece la opción para que sepan entonces él es el padre del humor moderno todo eso comediante que aparecen son comediante por la dura y Blas fue el primero que sonó la bachata en FM Blas fue el primero que encendió esta cosa después le siguió Luis Valga imitándolo a él y después vino Antonio Santos que también le puso la tapa al pomo con voy para allá pero Blas fue que encendió y ahí todos los bachateros empezaron a coger fuerza porque ellos no tenían fuerza estaban tocando por Chele y Blas fue que puso a tocar los bachateros por muchos cuartos una pregunta para cerrar ningún bachatero prácticamente de esos bachateros vino a ver a Blas casi ninguno pero el más grande de todos vino a verlo Romeo Santos gracias Romeo gracias Romeo y cuando tenía coronavirus se arriesgó a ir a la clínica a verlo gracias Romeo bendiciones para ti y gracias al chaval también por el que le mandó y muchos me llamaron a Edilo Paredes a Navisito Paredes allá estaba el que andaba contigo el agua con Chando que es Mariel del Chaval que lleva la corona agradecido agradecido de todo ¿cómo que llama Mariano amigo mío? ¿tú lo mencionaste ahora? ¿este fue el nombre? se me fue el nombre ya si lo mencioné dime una cosa ya última pregunta para irme ¿Romeo Santos colaboró con Blas Durán? ¿pagó alguna cuenta? claro claro Romeo Santos pagó él dijo te recuerda que él dijo en la clínica Romeo Santos es un hombre serio tú me entiendes un hombre es un chamaquito bacano gracias Romeo él sabe él no lo quería que lo dijera pero no lo quería que lo dijera pero ya que él murió él no hay que decir usted es un hombre bueno o usted él dijo porque todavía tú me dijiste Romeo y yo no te pongas porque si tú me dijiste no lo digas no lo digas que Romeo no quiere yo no lo dije porque todavía no lo había dado el dinero yo me quedé callado porque él me dijo él pidió que por favor no lo dijera y hay que honrar a él no pero lo dio como quiera señores el perseguidor ya ustedes saben atacando atención mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Saviñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña por YouTube Félix Peña el perseguidor la tata persíguelo por YouTube te invita Jonás Saviñón tu animalito en cabina de aquí desde Power 13 la más dura de New York Félix Peña la tata yo creo en ti en que esta inversión que se ha generado ha sido producto de una estabilidad de la economía y una economía bien dividida por el señor presidente de la república que dijo conmigo también una política de inversión productiva y nosotros no decimos nada no creemos de esto no despertemos el presidente ahora mismo nos vamos a robar el partido tiene un 42% volando y así multiplicando los votos no juntos eso es bueno pero podría ser mucho mejor si todos nosotros juntos decidimos que Grisa Vidalero será de nuevo el próximo presidente de la república dominicana que dijo más de un 565 que tendrá este segmento lo presentamos a nombre de Jonás Mueble de nuestro amigo Jonás Sabiñón nuestro amigo Jonás Sabiñón es el dueño de Jonás Mueble ahí te puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico Jonás Mueble y un producto que cura todo es el Nebel Pain Nebel Pain ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo Nebel Pain compra-venta fácil-oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a vaya a fácil-oro que va a ser más fácil el oro fácil-oro bendiciones si le interesa comprar una cámara de seguridad con paneles solares escuche bien si le interesa comprar una cámara de seguridad con paneles solares que abarca dos esquinas prácticamente y no tiene que utilizar corriente sino que tiene la luz ahí mismo tiene una lámpara que desde que son las seis prende bueno pues llame inmediatamente le voy a poner el teléfono del pichón después que es el que la vende pero mientras tanto llame al 829 317 77 27 829 317 77 27 si le interesa esta cámara con paneles solares ¡Gracias! 729 ¡Gracias! ¡Gracias!